Hola, soy Galactosa, esto es DukeGames.tv y vamos a jugar a League of Legends, para variar un poquito. Voy a Arimil, mi intención era probar a Malzahar, pero tras sucesivas selecciones de campeón problemáticas, al final he dicho, a la mierda, cojo a Arimil, ya está. La cuestión es que me han contereado fuertecillo con Ryze medio, que hacía mucho que no lo veía, en esta season lo he visto más en top. Así que vamos a ver qué tal se da. Tengo curiosidad, la verdad, porque llevo un montonazo sin jugar contra Ryze. Cuando empecé a jugar aún lo veía un poquito en medio y tal, pero ahora ya llevaba un montón sin verle. O sea, bueno, asumo, porque cuando lo he visto he dicho, va, ir a top y tal, pero el first pick era Darius y digo, no será él el top. Pues yo qué sé, lo normal. Lleva a curar, cosa que me desconcierta, Darius. Pero bueno, Ryze va con prender y flash, o sea que todo apunta a que va a ir medio. Bienvenido a Summoner's Rift. Tenemos nosotros un Cep top, un Dissing jungla, una Sibira DC y una Soraka Stuport. Y veamos, veamos. En el otro equipo una Katelyn, con Thresh en bot, un Rengar jungla, el dicho Solarius top y Ryze medio. Y tenemos a Rengar aquí, me parece. Ah, buenísima, buenísima, o sea, muy bien, o sea, perfecto. Creo que quieren invadir, tendría que haber puesto el ward mejor. Es que madre mía, o sea, vaya puntería. Lo he puesto milímetro ahí fuera. Qué dolor, qué dolor. Es que lo peor es que ahí están ahí, en el arbusto, muy probablemente. Uy, uy, uy. ¡Ah! Pues nada, ya no tengo flash. Me cago en sus muertos. Bueno, niños, esto es lo que puede pasar si... Pones mal un ward. Ah, vale. Hola, Ryze. Pues voy a intentar desgastarle un poquito con básicos, al menos para dejarle a mi nivel, que estoy en la Sheep. O sin básicos, si no los esquiva. Pues con skills. Pues no esquiva, ¿no? Cuando empiece a tener hubloss, esto dejará de ser tan divertido. Vamos a ver si farmeando... Vamos a ver si farmeando... Bueno, él lleva seis mías. No, hombre. La inferencia tampoco es abismal, pero... Si no lo intento ahora... Si no lo intento ahora... Y yo... Vale. Sí, he tenido... Que utilizar la Q, única y exclusivamente. ¡Ah! Vaya fail, o sea... Matadme, por Dios. Cómo he fallado esa E. Decía que he tenido que usar la Q... Para... Quitarme el TOC gigante que me daba tenerla ahí con la pasiva en verdecito para curarme. O la Ryze. No te echaba de menos, pero bueno. No esquiva, ¿no? Pues se ha fallado en bl conservatives. Hay los fails. Farmeando... vale... Falle de cálculo, garrafal... Vale, me la he esquivado sin querer, o sea, la he tirado a parla. ¿No me confías? Pues nada, vaya movimiento maestro por parte de todos. Yo me he tirado ahí un par de skills bastante innecesaria. El Rai se ha flaseado para darme un susto. A ver si vuelven a pulsear. ¿Estás feliz con el gank, Ari? Pues sí, la verdad. Vale, traducido al idioma de Pings. Ese ping de Zed significa Darius no está, probablemente esté yendo a mí. Sé que para los que sepáis jugar eso es muy evidente, pero para los que no, para los que lleven poquito, no lo es tanto. Voy. Y a quitar ese ping también voy. ¿Por qué? 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 Os he llevado 43 niños, os llevo 49 y Darius lleva 31, bueno. Vale Se ha metido en el arbusto Y creo que se va Pues creo que lo tiene guardeadito El Darius Eso tiene un sexto sentido del copón Porque vamos Vaya embolia cerebral más trunga Vale Voy pero es que tengo Como poca vida O sea Si le doy otra kill a Caitlyn Nos estoy arruinando la línea Así como apunte O sea No es nada personal Yo voy Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Va ¿Qué quiere decir? ¿Hay algún significado oculto para Fab en este juego? Lo pregunto en serio Pero que me pasa hoy con los Towns Coño Cuidado porque a lo mejor nos vienen aquí a dar la del pulpo a Feira Ahora no está ahí reinar Pues me voy Que super guarro ¿Dónde vais? Ahí ojalá tuviera Ward Vaya peste Me voy Porque esa Caitlyn Está con las pilas puestas Un poquito con la pasiva Porque sí Y no farmeo nada Y me voy Pero si se lo han hecho ¿No? Ah pues no Voy Y yo voy Que sí Joder Cálmate Cariño A ver Vaya peste de farm Que llevo Leches O sea Voy con la media de lo que suelo llevar Pero es que la media de lo que suelo llevar No me gusta Intento mejorar el farmeo Pero Pero Oye ¿Qué tal si no me dejáis tirada? Y Dios míos Verás Verás Madre mía Venga A fiesta Está aquí ¡Socorro! Joder Lee sin Joder Lee sin Menos mal Menos mal Que me ha dejado Con poca vida Pero no me ha matado Menos mal Menos mal que ha calculado mal Vaya Es igual Luego vuelvo a ver el vídeo Y digo No Si Lee sin Estaba intentando cubrirme Pero desde luego Ahora no me ha dado Esa sensación en absoluto Ya se ha dispersado aquí La gente Se ha disuelto la manifestación Ahora nos van a tirar bots Qué alegría Qué ilusión Vamos a tirar Lesnid Venga Si por favor Puseemos Soy la única que lleva aquí Es el equipo Hay leches Ah vale Que te den Ayayayayayayayay Júrame mana a Soraka Por favor Por favor Por favor Ah vale Pues terrenar no aprende Pues terrenar no aprende Pues terrenar no aprende Me da la sensación De que si me hubiese tirado La ulti Nos hicimos matarlo Pero bueno Ya es tarde Para arrepentir Vale Pues muy bien Pues muy bien usada Mi ulti Si señor Aram Aram Pues si Algo así Tamparás No No Le messing Pasé No Deve No Tampara Pues vale Ostiones Yo tengo un red Creo que es el de Rengar Pero quiero un blue Cuidado Soraka Cuidado Uy Cuidado ¿Qué es eso? 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 Vamos Parece que a estas horas la gente está como que Teamwork, no Teamwork De hecho, igual deberíamos hacer varón Es una idea Uh, ¿es el lagazo? ¿Qué es eso? 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 No ¿Qué cojones? O sea, es que vamos Vaya muerte más evitable Sí, tengo el desbloqueo con reconocimiento facial No me estoy haciendo selfies cabreada ¿Qué es eso? 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 Pero que hace Y perderemos O sea, pero sí o sí No me toque los huevos Están poniendo a monear Una cosa es monear y otra cosa ya es Cagarle y mandar a la mierda la partida entera Bueno Evidentemente ahora no Pero vamos, ¿qué estáis? A ver, tendríamos que hacerle focos a Caitlyn Y Caitlyn ni siquiera está aquí ¿Qué estáis haciendo? ¡Joder, ya estamos! ¡Macho! ¡Pues nada! ¡Pues alegría! ¡Pues alegría! Pero bueno, chaval O sea, no haces ni el puto huevo Pero solo robas kills Eso sí Ah, pues nada, bueno Vale, apeste Sala A gitanear con el ignite Porque total, me gitaneáis a mí continuamente Vale Buenísima Madre mía Madre mía, que asco de equipo O sea, aparte de la support Nadie tiene más asistencias que yo Pero sin embargo Soy la única que nos ha dedicado a hacer cagadas monumentales a cada rato Porque el disin Vaya joya No iba a decir vaya mierda Iba a decir Vaya amigo Vaya mi amigo Vaya Luego me he dado cuenta de que no tenía mucho sentido Tampoco soy tan hazer Joder Pues nada Lo de los lagazos estos ya me está empezando a tocar La moral ahí bien Y es que yo sé que no soy No, no, no Ya estábamos Venga Joder macho Se supone que nadie se está bajando nada Es que es imposible jugar así Si me meto y me puedo dar la vuelta Y me da un lagazo de 300 ¿Qué leches hago? Joder Es que encima son lagazos Es que me extraña que sea el server Se supone que nadie se está bajando nada Es que me encanta Me meto a mirar Me da un lagazo de 300 Y no puedo hacer nada Lógicamente morir O no ¿No te confías en mí? Un alivio ha sido slain ¡Déjame un secreto! Con el Lissing AFK y lameando, no sé yo, si llegamos muy lejos Muy lijoso ¡Urder! ¡Ahí! Pues nada, Zed, si ves que tal, deja de ir solo por ahí Y dejamos de hacer el panoli Pues a lo mejor Que va 3-11-2 el Zed, joder O está lagueado o está trolleando Una de dos Hijo mío, o sea, no me puedes decir que eso es sin querer, porque no O eso, tienes un día malísimo Y la Sivir igual 1-7-2 Ya no sé si están... ¿En serio? O sea, 1-7-2, 3-11-2 Yo poniendo los wards donde no toca Y la Sivir igual Pues vale, tío ¿Qué da paso de esta partida? Es que es imposible O sea, así sí que es imposible Madre mía Vaya equipo, vaya equipo Vaya equipo En serio, ya no sé si están laveados Están troleando Están borrachos Que vienen por la noche Pues a lo Fantástico Precioso Fantabuloso Me alegro Pues nada Este ha sido mi cabreo de hoy Os invito a la reflexión O a la compasión ¿Vale? Porque tengo un cabreo de tres pares de narices Creo que no hace falta que lo diga Y nada Pues esta ha sido la partidaza de hoy Con Lagazos yo Lagazos mi compañero Yo creo que mi equipo estaba lagueando Pero de verdad que no estoy segura De si estaba lagueando O estaban haciendo el gilipollas O estaban borrazos Porque viene por la noche ¿O qué? La cuestión es que no No doy crédito Me cuesta creer que esas cosas Puedan pasar si no es a propósito O si tienes el día muy muy nublado Así que nada Comentarios Sugerencias Mensajes de ánimo Hashtag Youtubers Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!